¿Ya la viste? ¡Se ve espectacular! Es la nueva sucursal de Óptica Chávez en el Local 304 de Walmart y por inauguración tiene muchísimas promociones, así que ven a conocerla y llévate los mejores precios en armazones, lentes de contacto, lentes solares y optácnicos. Óptica Chávez, en el exterior de Walmart, Local 304.